Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos, venganos, venganos a tu reino y hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos sufren. Que nos sufren, no nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo. Amén. 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 Amén.